Ahora vamos a hacer un pinito de filigrana Vamos a necesitar pegamento, una plantilla de círculos, papel verde, aguja de filigrana y un palito para el pegamento El procedimiento es muy sencillo, con nuestra aguja vamos a estar enrollando el papel verde Yo voy a usar cerca de 36 papelitos, algunos porque siempre hay errores y otros para el árbol Obviamente mientras más papel y más grueso, más alto va a quedar tu árbol Yo voy a hacer uno chiquito, por eso mis papeles solo miden un cuarto de centímetro Los vamos a enrollar, pero los vamos a ir enrollando de diferente tamaño De chiquitos a más grandes Yo voy a usar uno muy chiquito para la punta y los demás van a ir formando el cuerpo del árbol Primero formo una estrella de 3, de 4, de 5 y luego de 6 Recuerda, para más monaridades debes visitar tipsideas.com Ahora, cada que tenemos cada piso pegado, lo vamos a ir pegando uno encima del otro Es decir, sobre los 6 vamos a pegar la base de 5 Que quede centrada, muy bonita, luego la de 4 Aquí se nota la diferencia porque algunos son más amplios y otros son más chiquitos El 3 es muy muy chiquito Y el 1 que va en la punta Si te gusta como te queda este pino, no se te olvide suscribirte al canal Y feliz navidad a todos